El 30 de enero de 1968, nacía en Madrid el príncipe don Felipe de Borbón y Grecia, que fue bautizado nueve días más tarde en el Palacio de la Zarzuela, por el entonces artobispo de Madrid don Casimiro Morcillo, actuando como padrinos la bisabuela del niño, la reina doña Victoria Eugenia, y su abuelo don Juan de Borbón, conde de Barcelona. Sus primeros años transcurren como los de todos los niños de su edad, en el seno de su familia, compartiendo con sus hermanas los juegos y las ilusiones infantiles. De vez en cuando, sus padres le llevan a presenciar algún espectáculo deportivo, como hacen tantos padres con sus hijos. Su formación física e intelectual es también como la de muchos españoles, y tanto en el colegio como en los diversos campamentos que frecuenta, comparte con sus compañeros juegos, deportes, esfuerzos y alegrías. Pero este niño estaba destinado a ser un día el heredero de la corona española, y por eso ha de enfrentarse muy pronto con las obligaciones de Estado. Como un preludio de más altas responsabilidades, es nombrado soldado de honor del Regimiento del Rey Inmemorial Nº 1, en una sencilla ceremonia presidida por los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. El 21 de enero de 1977, un real decreto restablece el título de príncipe de Asturias, que tradicionalmente llevan los herederos de la corona española desde el año 1388. Unos meses más tarde, en Covadonga, cuna de la reconquista y de la nacionalidad española, el príncipe Felipe, XXV príncipe de Asturias, recibe el homenaje de las gentes del principado. En la basílica del Real Sitio, se ofició una misa concelebrada, presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Díaz Merchan. Luego, el príncipe, las infantas y los reyes, se dirigieron a una tribuna instalada en la explanada de la basílica, entre el clamor popular. ¡Viva el príncipe de Asturias! ¡Viva! ¡Viva! El presidente de la Diputación de Oviedo, señor Saez de Santa María, pronunció un discurso en el que recordó la promesa del rey, hecha un año antes, de volver con su hijo en calidad ya de príncipe de Asturias. ¡Viva! Al final, el señor Saez de Santa María hizo entrega a don Felipe del título de príncipe de Asturias y de la venera acreditativa de tal distinción. Después, diversas agrupaciones asturianas le ofrecieron varios obsequios. Finalmente, el rey, luego de poner de relieve el significado del título, exhortó a su hijo a que cumpliera siempre con lo que España le pide y de él desea. Tras invocar a la Virgen de Copadonga, terminó diciendo... Ella te protegerá como nos protege a todos. Y yo se lo pido hoy de una manera especial. Por todo ello, di conmigo desde este lugar y para que nos escuchen todos los españoles... ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España!